¿Fecha de nacimiento? Viernes 31 de diciembre de 1937. Ahora está viviendo con su hija, ¿es correcto? Sí, hasta que vaya a vivir a París. Papá, ¿por qué sigues con lo de París? Sí, me lo dijiste. No lo hice. Perdona, Anne, ¿me lo dijiste el otro día? ¿Lo has olvidado? Lo he olvidado. Papá, quiero presentarte a Laura. ¿Cómo estás, señor? Es usted muy guapa. Gracias. ¿Debo decir que es encantador? Sí. No siempre. Cuido de otras personas. ¿Y usted a qué se dedicaba? Yo era bailarín. Papá, eras ingeniero. ¿Y tú qué sabes? ¿Va todo bien? ¿Quién es usted? Anthony, soy yo. Paul. ¿Quién? Vivo aquí. ¿Qué tontería es esa? Soy yo. Ah, ahí está. Tu padre parecía un poco confundido. ¿Algo va mal? ¿Dónde está Anne? Disculpa. Anne, ¿dónde está? Estoy aquí. Papá, ¿qué te pasa? Lo vi en sus ojos. No sabía quién era. Era una extraña para él. No pienso dejar mi piso. No pienso dejar mi piso. La situación es muy simple. Mi hija es de la opinión de que yo no puedo valerme solo. Siento mucho todo esto. ¿Por qué? Lo entiende perfectamente. Es importante. Te lo expliqué todo. ¿Por qué me miras como si pasara algo? Todo está bien. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Aquí pasa algo raro.